Y si hablamos ya de las jóvenes en una edad que han visto la menstruación, pues indudablemente la abstinencia de relaciones sexuales contribuye a que la joven no se infecte. Y hay diferentes enfermedades ginecológicas como son virales, bacteriales, y ahora que tiene mucho comentario, el virus del papiloma humano, que se transmite de una manera fácil, pero casi siempre hay contacto sexual. ¿Es cierto, doctor, que por ejemplo, algo muy sencillo como utilizar un pantalón muy ajustado puede causar una infección? No, no, no es cierto. ¿Por qué dicen eso? Hay muchos mitos realmente. Sí, es una tontería eso. ¿Con relación a las enfermedades? El asunto es la higiene, el asunto es que todas las mujeres tienen que tener higiene. Y claro, las mujeres no deben usar jabón de cuava para lavarse. Por favor. Hay demasiados jabones que son jabones éticos, jabones ginecológicos para las mujeres o para la pareja, si lo quieren enfocar de esa manera. Hay, este es un tema amplio, como ya hemos conversado, pero me gustaría hablar de esos errores los más recurrentes que nosotras como mujeres hacemos sin darnos cuenta, por ejemplo, esa misma la falta de higiene, precisamente cuando están con el periodo, la utilización de los famosos tampones o las plantillas. Por favor, explique esto, porque el desconocer, ahí es donde está el principal error. El mercado está lleno de información. Hay muchas toallas sanitarias, entonces es un asunto de mercado. Pero ¿qué pasa? La mujer o la joven tiene que hacer conciencia de su higiene. Entonces, ya mamá y papá le enseñan a las niñas cómo lavarse y como tal, pues, el agua de lavarse no es un agua cualquiera que está tirada en el baño, ¿no? Tiene que estar en un recipiente higiénico y las mujeres se lavan con las... Lo primero es lavarse las manos y cortarse las uñas, porque no es posible lavarse por ahí con las uñas de una furgada de largo. Muchas mujeres están mal canalizando la belleza y el asunto de las uñas postizas es terrible. Entonces, por ahí tienen que comenzar a pensarlo. Ok. Doctor, ¿es necesario un lavado interno o no? Porque hay unos famosos enjuagues, también muchas mujeres creen que deben hurgar para poder limpiar correctamente. No, no, no hay que meter nada por ahí. Para higiene no tiene que meter nada. Y menos esas uñas postizas, menos, ¿no? El asunto es mucha agua y mucho jabón. Por ejemplo, hay muchas mujeres que insisten en que tienen que rasurarse. Eso no es cierto. Las mujeres no tienen que rasurarse porque el vello público es una barrera de defensa para los genitales. Las mujeres lo están haciendo, pero eso no es cierto. Lo que sí que se necesita es agua y jabón más de tres veces al día y toalla de algodón. Y las toallas se han hervido, se han bien lavado, se han secado bien para ese menester. La utilización de las toallitas diarias, doctor, ¿es recomendable utilizarlas o por el contrario no es así? Las mujeres deben lavarse, como te dije, tres veces al día con agua y jabón. Jabón adecuado y agua adecuada. Una señora, una joven, una mujer, tiene que saber con el agua que se lava. El agua no debe estar guardada una semana. Y esas cosas hay que lavarse, sí se puede decir con agua de botellón, pero lavarse bien. Pero la utilización de la toallita diaria, de la toallita protectora. Se puede usar y tienen muy buena fábrica en este país, se puede usar, ayudan. Pero la toallita es una cosa y el lavado es otra cosa. Claro, claro, por supuesto. Una cosa no sustituye a la otra. Y el lavado durante o después del acto sexual, tiene que enfocarlo. Y el asunto de la promiscuidad o de múltiples parejas, tiene que pensarlo. Tiene que haber una comunicación entre las parejas para que no haya promiscuidad. Porque desde que haya promiscuidad, la mujer se enferma. Eso le iba a decir, ese podría ser el detonante principal, la promiscuidad. Porque, por ejemplo, en el caso que usted tocaba en algunos minutos del papiloma humano, muchas personas, hay mucha confusión con este tema. Porque se habla que la primera vacuna debe hacerse antes de que la adolescente vea su primera menstruación, su primer periodo. Pero, sin embargo, hay otros que dicen que se puede incluso ya después de usted tener una vida sexualmente activa, incluso ya pertenecer a la tercera edad. ¿Cuál es la hipótesis real de este caso? Mira, lo importante es que se determine si la mujer tiene infección. Si tiene infección, se le pone vacuna. Pero si no tiene, se le da vacuna como prevención. Pero todas las mujeres pueden usar vacunas. Nosotros estamos usando justamente ozonoterapia para curar problemas vaginales, especialmente de virus de papiloma humano. Pero te repito, en conclusión, las mujeres tienen que protegerse o las paredes tienen que protegerse. ¿Cómo se diagnostica el virus del papiloma humano, doctor? Pues sencillamente con el estudio que se llama papanicolau. Es bueno que te lo tome un especialista, porque no todos los médicos saben tomar un papanicolau. De igual forma, el herpes. Así mismo, se hace papanicolau y con esa tinción se descubre. ¿Tienen cura estas enfermedades? Sí tienen cura. Lo importante es que la mujer se haga un papanicolau cada seis meses. Porque es que la mujer tiene una evolución hormonal todos los meses. Y eso de que la gente dice que unos médicos, cada año, cada dos años, es mentira. Debe ser cada seis meses. Una mujer que tiene vida sexual activa tiene que tener papanicolau cada seis meses. Y si te repito, ojalá vaya a un ginecólogo. Tengo dos preguntas que me gustaría hacersele en un convito. No va de la mano, obviamente, las enfermedades ginecológicas con la fertilidad. Una puede influir. Una puede incidir en la otra. Eso es cierto. Y con relación a los métodos preventivos, y si tienes enfermedades ginecológicas, ¿resultan igual, son igual de eficaces? Sí, claro, se puede decir así. Pero comenzamos por el principio. La actinencia de la muchachita tiene que tratar de trabajarla. No debe comenzar una vida sexual activa tan temprano. Claro, se necesita educación en la escuela, educación de mamá y papá. Los maestros tienen que dar más a los muchachos. Los médicos que hay en las escuelas de primaria, intermedia, deben funcionar. Y no quiero entrar en ese tipo de detalles, pero tienen que trabajar más con todos esos muchachos. Porque la sexualidad es la vida de todas las personas. Entonces, no hay por qué obviarla. No hay por qué tratarla así. No, no. Eso es claro. Como se nace como Adán y Eva, tiene que ser así. Tiene que enfocarlo. Ya tiene que comenzar a hablar de prevención en un niño que tiene 8, 10, 12 años, 15 años. Tiene que hablarle de eso. Tiene que haber educación sexual. Que cuando se le da anatomía, pues tiene que entrar en ese tipo de detalles. En el caso del uso del preservativo, doctor, muchas personas hacen caso omiso a lo que se recomienda, que es utilizarlo siempre en una relación sexual para que resulte más segura. Cuando una persona tiene el virus del papiloma humano u otro virus, ¿se recomienda realmente que siempre que vaya a tener una relación sexual utilice el preservativo? Sí, sí, eso es cierto. Entonces, bueno, que usen preservativo y hay parejas que se ponen en jatador preservativo. Para curarse en salud, en buen dominicano. Claro, como dice, ¿para qué no se rompa? ¿Es totalmente efectivo y seguro cuando hay cualquier virus, la utilización del preservativo? Sí, ayuda. ¿Es el método más efectivo? Entonces, este. No necesariamente más efectivo. El más efectivo es la actinencia y la comunicación de pareja para que no haya tres o cuatro en la pareja, que sean dos. Entonces, doctor, ya para cerrar, de las enfermedades ginecológicas, ¿cuáles son, si hiciéramos así un top 5 de la... que lamentablemente son las que más mujeres van a su consultorio? Primero, educación. Educación desde la primaria a la intermedia, secundaria. Educación. Educación, la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Educación y otras instituciones más tienen que entender esto y la educación desde el país hay que reformarla. En cuanto a lo que se llama educación y primeros auxilios. Hay que incentivar la medicina de esa manera. Si usted hiciera un análisis rápido, decir, este es el caso que más estoy recibiendo en mi consultorio de tal virus o de tal enfermedad, ¿cuál sería esa enfermedad que hoy tiene mayor incidencia en mujeres adultas o más jóvenes? Estoy recibiendo bastante virus de HPV y muchas leucorredas y todo. Hay muy mala higiene y hay una relación de promiscuidad. Bueno. Ya le digo, eso es lo primero que tiene que haber. Y luego, ya te digo, el Papa Nicolau cada seis meses. Muchísimas gracias, doctor. Encantadísimo. ¿Dónde está usted, los números de contactos y si alguna mujer está interesada en acudir? Ok, bueno, soy Leonel Carvajal Martínez. Estoy acá en Centro Médico Gasco, eso en Avenida Bolívar, esquina Leopoldo Navarro. Y mi celular, pues, mi número celular 809-853-8937. Yo digo que trabajo 24 horas. Excelente, ahí vemos en pantalla un cintillo con su número de contacto para todas aquellas mujeres interesadas en un profesional a carta cabal de la gineco-obstetricia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a Dios. Nosotros, Nayoni, continuamos con más y ahora ¿con quién pasamos? A ver. Por supuesto. Ay, Dios santo. Dios. Me encanta. Inalcanzable. Es que me encanta decirlo. Inalcanzable está el choco. Cuidado, croneta de deportes. Ahí está, en el otro extremo. Muchas gracias, compañeras. Señores, como siempre, un saludo cordial a la amable teleaudiencia que sigue de extremo a extremo. Señores, vamos a hablar de deportes. Pasamos rápidamente con lo ocurrido ayer en el béisbol de grandes ligas. ¿Cómo van los equipos que están metidos en competencia? Aquí está Jimmy Rawlings conectando este batazo. Controversial, iniciando porque chocaba contra la pared. Rawlings va volando de segunda para tercera. Pero luego de que los árbitros estuvieron viendo la repetición, decretaron de que había sido cuadrangular. Ahí están los árbitros reunidos. Van a ver, miren la repetición. La bola se ve, sí, que sobrepasó la barra naranja y decretan cuadrangular. Los Phillies ayer, tres vueltas por una. Perdió Dickey, que está metido en la pelea por el premio Saiyong en la Liga Nacional. Dan Ugla castigaba a sus antiguos compañeros, los Marlins, ahora de Miami. Este largo cuadrangular, siete carreras por cinco. Ganaron los bravos. Ganaron mis bravos, los bravos de Atlanta, que están calientes. Barrieron la serie contra los nacionales de Washington. Y, pues, iniciaron ganando contra el equipo de los Marlins. Están punteros en el primer comodín. No creo que tengan mucha chance con la división, aunque restan unos cuantos partidos. Pero así las cosas. Atención, Lozano, porque aquí está Jacoby Ellsbury, conectando profundo por el Rayfield. ¡Inalcantil! Cuadrangular el número cuarto de la temporada para Jacoby Ellsbury. Ya el equipo de Boston no está en pelea. Miren la cara de Joe Maddon, porque Tampa se ha desplomado, señores, en los últimos partidos. Cinco carreras por dos. Ganaron los medias rojas. Aquí hay gente que está molesta con esa derrota de Tampa en el día de ayer. Siguiendo con la acción, Nate McLeod, un equipo que está batallando los Orioles de Baltimore. Ganaron ayer diez carreras por cuatro al equipo de los Marineros de Seattle. En ese encuentro, pues, McLeod desapareció la pelota. A medio partido de la primera posición, los Yankees ayer estuvieron descansando. Y aprovechó el equipo de Baltimore para estar bien de cerca. Colby Lewis, un hombre feliz. Los Yankees siguen en primero. Braulio, ¿oíste? Los Yankees siguen en primero. Ahí está Colby Lewis. Ayer, un contrato, una extensión de contrato. Dos millones de dólares para la temporada del 2013 para este veterano lanzador de 33 años. Con incentivos que superan los cuatro millones de dólares. Lewis ha sido... Gracias por ver el video.